...local e incluso ya hemos organizado otras veces otros torneos de ajedrez con el bus de ajedrez de motriz y algunas otras cosas y otros eventos deportivos. Yo personalmente estoy incluso vinculado desde hace más de 35 años al mundo del ajedrez, en veidor, la Diputación de Alicante hace muchos torneos, yo estaba antes en veidor de director. Incluso llegamos a hacer, en el hotel que yo dirigía, un torneo internacional de invidentes, que vinieron invidentes de Argentina, de Israel, de diferentes puntos de Europa, del mundo. Y fue una cosa muy interesante porque yo nunca había visto un torneo de ajedrez de invidentes y bueno, pues ver dos ciegos en un ciego cuando fue fabuloso.